No lo podemos comer, ¿eh? No tienes un tenedorito, una tortilla. Y luego lo hacemos. Bueno, pues espero que este reto no lo hagan en el Prat de Llobregat con su pollo, con etiqueta de calidad. El de potablaba, de pata azul. Es tan típico para la realidad que incluso le dedican una feria. Ángela García Romero. Sí, la feria aquí en el Prat de Llobregat acaba de abrir sus puertas y quiero que os fijéis en la cantidad de gente que ya ha venido hasta aquí, va a estar durante todo el fin de semana. Y es un plan, sobre todo, como veis, muy familiar porque se puede probar el pollo, se puede comprar el pollo para Navidad y también hay 70 de los mejores ejemplares aquí expuestos. Deciros eso sí, que a estos pollos se les ha tenido que hacer una prueba PCR para garantizar que no tienen gripe aviar y por eso este año no los podemos sacar de sus jaulas, no los podemos tocar y no los podemos ver tan bien. Pero bueno, quiero decir lo que se ha podido hacer, que es repartir los premios a los mejores ejemplares y este de hecho es el mejor ejemplar de potablaba y pertenece a Monser. Monser, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué hace de este pollo tan especial? Pues, a ver, nosotros hemos ganado el premio bajo el reglamento de la IGP y la IGP es un sello de calidad de la Unión Europea que lo hace para todos los productos que son de más calidad. Son animales que viven más tiempo, son animales que están al aire libre y evidentemente la alimentación es muchísimo más buena. Pero a mí me gusta decirlo, pues, como que es el pollo de toda la vida, el pollo que no ha cambiado, el pollo que hacíamos en Navidad. Claro, el ecológico, el de siempre. Anualmente, y que evidentemente el sabor es espectacular. Es incluso bonito. Vamos a preguntarle a Ponce, porque Ponce yo veo que hay de varios colores. Sí, hay dos variedades, tanto la leonada, que es la marrón, como la blanca, obviamente. ¿Y son razas diferentes? No, son variedades de la misma raza. Las dos mantienen las mismas características, excepto obviamente el color. ¿Y el sabor entonces cambia de uno a otro? No, el sabor mantiene el mismo sabor, es el sabor tan característico de esta raza, con ese sabor tan potente en la boca y en el paladar, pero de textura muy suave y muy melosa, muy apreciada en cocina. Pues ya sabemos por qué estos pollos, pues seguramente muchos, van a estar en nuestras mesas por Navidad. Sí, claro, calidad no les falta, vamos. Muchas gracias, Ange.